A Pedro Sánchez se le ha revirado un guión perfectamente elaborado en los que Argentina e Israel aparecían como enemigos acérrimos de España y así tapar el asunto de Begoña Gómez. Pero la estrategia le salió regulera, tal y como señaló Vicente Valles en su informativo de Antena 3. Los partidos políticos diseñan sus campañas electorales con mucho detenimiento, tratando de que se hable de los asuntos que a cada uno le interesan y que no se hable de los que interesan al adversario. Moncloa ha diseñado una campaña centrada en enfrentarse al presidente de Argentina y al primer ministro de Israel con la pretensión de que Pedro Sánchez aparezca como el adalid de la lucha para frenar a la ultraderecha en España y en el mundo. Pero nadie puede controlarlo todo, por mucho poder que tenga, y las campañas tienen vida propia. Esta tarde, ese diseño de la campaña de Moncloa ha sido alterado muy seriamente cuando se ha sabido que el juez del caso de Begoña Gómez ya atribuyó la condición de investigada a la esposa del presidente del gobierno el día 16 de abril. De manera que Begoña Gómez figura como investigada en un juzgado desde hace mes y medio. Es cierto que no todas las actuaciones del juez siguen los trámites más habituales, pero sus autos son inequívoca. Para el presentador resulta incuestionable la decisión del magistrado. El 16 de abril, el juez establece que se investiga un delito de corrupción en el sector privado y de tráfico de influencias y que la persona investigada por esos posibles delitos es Begoña Gómez, aunque no la ha llamado a declarar como tal investigada. Pero de nuevo aparece como investigada en varios párrafos más del mismo auto y el propio abogado de Begoña Gómez reconoce en su escrito de respuesta al juez que, en efecto, se atribuye a su defendida la condición de investigada. Signifique eso lo que signifique en este caso concreto, provocan más dudas que certezas al respecto. De lo que no hay duda es de que el juez atribuye a la esposa del presidente del gobierno la condición de investigada. Recordó que el gesto epistolar de Sánchez ya es a posteriori de lo acontecido judicialmente con su mujer. En política los hechos son determinantes, pero también es determinante cuando se producen esos hechos. Y en el caso de la investigación a Begoña Gómez, la cronología adquiere una importancia muy principal porque, como recordarán, el presidente del gobierno decidió tomarse cinco días para reflexionar y dijo que una de las posibles consecuencias de esa reflexión podía ser la renuncia a su cargo. Aquello no ocurrió, como es bien sabido. Pero hoy, a la luz de las novedades que hemos conocido esta tarde, determinadas decisiones se ven con otros ojos. Porque cuando Pedro Sánchez hizo pública su carta a los españoles, el presidente ya sabía que un juez había atribuido a su esposa la condición de investigada. Valles formuló las dos preguntas esenciales que aún quedan por esclarecer en el caso de Begoña Gómez. Lo que se ha conocido hoy mantiene la duda más importante en este caso. La duda de qué supo el presidente y cuándo lo supo. Y mientras esto ocurre en España, la Fiscalía Europea también analiza si el caso de Begoña Gómez afecta a contratos suscritos con fondos europeos y revisa la documentación del procedimiento para determinar si es competente para realizar una investigación. Los fiscales europeos solicitaron el día 26 de abril al juez Peinado, que es el juez de este caso, que informase a la mayor brevedad posible de los delitos por los que se siguen dirigencias abiertas previas en las que estaría implicada la UTE.